Eteo, a veces afectamos sitios como el Amazonas, Australia y como España y todo lo estamos viendo. Y es triste que en pleno siglo XXI tengamos que protegernos de nuestro aire, de ese oxígeno y de la contaminación. Si paramos esto a tiempo, nuestro futuro no quedará justo. Oye, ¿tú crees que te doy bien? Está perfecto. ¿Y crees que ha habido mucha gente? ¿Habes pasado mucha policía? Sí, luego sube las redes sociales y por la calle. Se mueve que es bastante completo. Oye, ¿qué es todo el mundo? ¿Ya hemos visto un mundo en el caso? No sé, ¿qué es lo que hay que ver con más gente? La gente está ocupada con las redes sociales, con Instagram, TikTok, se tienen que revelar. Si estás cansado de escuchar sobre el cambio climático, cambia. Si no cambias, no pararás de escuchar a la tierra regando ayuda.